Luego de ser una de las finalistas del concurso televisivo Sonando en Cuba, en su segunda temporada, la vallamesa Dayana Batista Dibó abre sus horizontes artísticos y prueba con creces la belleza de su voz. Bueno, pues hace un año me presenté a un casting allá en La Habana para una obra de teatro musical de producción alemana e inglesa. Y bueno, resulté ser, me escogieron, me dieron el papel de Carmen, pero el doble de Luna Manzanares, que es la actual protagonista. Y es una versión cubana de la obra de Broadway, Carmen Jones. Y entonces ya este año, junio, julio, finales de julio, viajamos hacia Alemania, nos presentamos, estamos presentando allí en casi todas las ciudades, hemos pasado por casi todas las ciudades, Alemania, luego Londres. En Londres tuvimos mucha aceptación. Es un musical muy lindo que tiene, bueno, una historia de una mujer fuerte, una historia de amor. Carmen es una mujer muy hermosa que domina a todos los hombres y es una mujer. Y entonces me ha tocado el reto de ser la doble de Luna Manzanares. Incursionar en el teatro musical no solo le ha permitido cantar, sino también actuar, aspecto novedoso de su carrera. Soy en Sembler también. Como en Sembler tengo como ocho papeles secundarios en la obra, en los que hago muchas cosas, muchos roles. Una tabaquera, una vendedora, una revolucionaria, vestida de militar, de momento me cambia, salgo. O sea, es muchas cosas en la obra que hay que hacer, todos tenemos que hacer de todo. Nada, ahí es una experiencia nueva. Dayana Batista nunca había actuado y he tenido que aprender muchísimo. Es todo un reto, pero me gusta, es muy lindo. El futuro promete mejores oportunidades, pero esta carismática joven, que asume con total entrega cada reto, no descuida su principal objetivo. Este contrato es, se supone que sea por cinco años, seis, lo más, viajando por el mundo con la obra. Pero ahora después que termine, cada año son cinco meses, nada más cinco o seis meses en este trabajo. Ahora cuando termine, que termino la gira en diciembre, la gira de este año, pienso seguir trabajando en lo de mi disco. Estoy componiendo mis propias canciones, entonces ya estamos trabajando en los arreglos. Queremos hacer, terminar, hacer un proyecto y presentarlo a la EGREN. En tanto, regresar a casa es siempre reconfortante. Extrañaba mucho, además tengo mis niñas aquí, mis amistades, mi familia, mis músicos, mi gente, todo el mundo está aquí. Es mi primera vez fuera de Cuba, fue mi primera vez fuera de Cuba y fue muy difícil, porque no estoy acostumbrada a estar lejos de mis hijas, lejos de mis cosas, de mi casa, no sé. Y fue duro, pero bueno, he tenido que aguantar porque la experiencia lo vale. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue que murió? La pasión, la ilusión, el sentir y el amor. ¿Quién desdobó suavemente la flor? Suzel Domínguez, especial para este espacio.